El gobernador Gustavo Valdés se reunió con el Ministro de Obras Públicas y los intendentes de distintas localidades correntinas para hablar sobre la necesidad de reconvertir en autovía el tramo Capital Saladas, teniendo en cuenta que la ruta número 12 presenta altos índices de siniestralidad vial. La misma se gestionará ante el Gobierno Nacional. Los intendentes reunidos por una problemática que es real, están habiendo muchos accidentes en la ruta 12, fundamentalmente por la trocha de la ruta, que es pequeña, estamos hablando de 670, y que lo que están exigiendo es que nosotros podamos tener una autovía de lo que va de Riachuelo hasta Saladas, así que bueno, está el pedido concreto de los intendentes, nosotros quedamos en gestionar, en juntar datos, seguir pidiendo a Nación que pueda construir, que pueda invertir en esta autovía. Sabemos que hay otras autovías que se están construyendo en la zona, pero que la carga que tiene esa zona de la ruta nacional 12 ameritan desde hace tiempo que se pueda hacer una autovía y que bueno, lo estamos pidiendo que Nación haga esa inversión. ¿Se puede potenciar un sistema de balanzas también para mejorar este camino? Mira, las balanzas existen, es una jurisdicción nacional, está en la altura del sombrero, pero fundamentalmente lo que nosotros necesitamos es una autovía, es decir, tener dos carriles de ida, dos carriles de vuelta y que no se crucen por el número de accidentes que estamos teniendo y que viene presentando hace mucho tiempo, no escapa a las autoridades nacionales de esta situación. De hecho, hay policía federal, gendarmería, asistencia nacional de seguridad vial y que la inversión es absolutamente necesaria por el número de personas que circulan. Corredores viales también tienen la estadística, ya que cobra peaje en el lugar y bueno, esta inquietud de los intendentes que me lo manifestaron, que ahora van a poder tomar contacto con cada uno de ellos, para que nosotros podamos tener una inversión específica y concreta del gobierno nacional en esto que verdaderamente es importante y están perdiendo vidas muchos correntinos. ¿Tuvo ya alguna respuesta a nivel nación, gobernador? Mire, nosotros venimos pidiendo, ahora en este caso con los intendentes que se acercaron por su propia voluntad y inquietud de sus pueblos que tienen que circular esa ruta hacia la capital y que en este momento tomamos contacto con autoridades nacionales, a pedido de los intendentes, con el jefe de Vialidad Nacional, con el ministro Catópodis también, que tuvimos una conversación, pero bueno, los intendentes van a seguir gestionando porque tiene que ver fundamentalmente con los intereses de su comunidad. La gente viene a 110 kilómetros de la ruta y bueno, ahí tiene que clavar los frenos otra vez y reducirla hasta 80. Bueno, tiene que ver con la circulación, nosotros tenemos que aminorar esa marcha, pero en realidad lo que le tenemos que dar es que tenemos que dar una circulación normal, transitar por ruta segura, que es una obligación del Estado que tenga que invertir para tener esos corredores seguros. Obviamente también porque no hay una banquina segura, todo de tierra, no se puede hacer el rípido, no hay el momento y cuando uno muerde es obviamente que hay un accidente fatal ahí. Bueno, nosotros vimos cómo mejora la ruta cuando pasamos de 6 metros 70 a 7 metros 30 con banquinas pavimentadas, ya mejora la circulación, pero la solución definitiva para todo este tramo vial es que nosotros podamos tener doble vía, es decir, que tenemos una autovía que nos permita ingresar de una zona segura desde Saladas hasta la ciudad de Corrientes, pero es imperiosa esa inversión. ¿Se juntarían más datos técnicos en dos semanas y una nueva reunión con otros intendentes? Bueno, fijamos una reunión en donde vamos a estar trabajando para el lunes 22, 8.30, donde van a estar convocando nosotros como gobierno provincial a una serie de autoridades que tienen que ver con los corredores viales y fundamentalmente con ese tramo de la ruta para exponer la problemática, para mostrar la problemática y visibilizarla, por supuesto, hacer los pedidos concretos y que todos sepamos exactamente de qué estamos hablando, pero necesitamos tener la inversión por parte de Nación de una autovía de manera que podamos preservar la vida de los correntinos. ¿Y yo creo que sería, gobernador, seguir, continuar con la autovía de donde quede hasta Saladas, digamos? Nosotros, el tramo está previsto desde Riachuelo, que ya están habiendo inversiones, nosotros necesitamos conectar desde Riachuelo hasta Saladas, que son 85 kilómetros, pero necesitamos que se pueda acceder desde ese tramo, estamos hablando de 10.000 vehículos que ingresan todos los días, que se mueven, tenemos que sumar aparte camiones, cerca de 300 camiones que circulan con piedra todos los días, aparte los colectivos que en horario nocturno tienen circulación en ese lugar y bueno, nosotros necesitamos que se haga esa inversión para que podamos transitar con seguridad. El peaje, ¿qué papel juega, digamos, que tendría que hacerse cargo de los trabajos o arreglos de la ruta nacional, digamos? Bueno, es una empresa del Estado, que es un consorcio entre Vialidad Nacional y el Ministerio de Transporte, por lo tanto tomaron el control del peaje y cobran el peaje y son los encargados de invertir, por eso estamos tomando contacto con autoridades nacionales, los intendentes están con este tipo de inquietud, bueno, ahora le van a contar cada uno de ellos, pero es fundamental que hagamos la inversión. El Gobierno Nacional no controla los factores de la economía que tienen que ver con un plan concreto, específico, sobre todo el control de la inflación y esos números se están disparando, por supuesto tenemos mucha preocupación porque hoy tenemos una economía descontrolada. ¿Se esperan un 8% otra vez de inflación para este mes? Claro, y si esto suma al mes pasado, estamos hablando de un 8, más otro 8, más lo que venimos subiendo, si bien venimos acompañando el ritmo, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que trabajar enormemente para ver cómo controlamos los números, pero primero hay que tener la plata porque si no uno puede terminar teniendo una promesa en el aire que después no la puede cumplir, pero profundamente preocupado porque el Gobierno Nacional no controla la inflación de una Argentina que necesita tener estabilidad. En Montecaseros Corrientes está High Tech, tecnología e informática, insumos para impresoras, oficinas y computación, actualización de GPS, servicio de impresión de documentos y fotografías, reparación de computadoras y notebook. High Tech, tecnología e informática, siempre junto a vos.